Técnica de fuga de flujo magnético MFL ensayo no destructivo La fuga de flujo magnético es una técnica de prueba de campo efectiva que se usa principalmente para inspeccionar tuberías, tanques de almacenamiento, la cual detecta principalmente corrosión uniforme, corrosión localizada y corrosión bajo tensión. Igualmente detecta costuras, fusión incompleta, penetración incompleta, abolladuras, solapamientos e inclusiones no metálicas, lo cual se encuentra en la norma ASME sección 5, artículo 16. La técnica MFL utiliza un poderoso imán de tierras raras para magnetizar el material conductor bajo prueba, que generalmente es acero, donde hay defectos, corrosión o pérdida de material. Las ondas MFL incorporan un detector magnético colocado entre los polos norte y sur del imán, donde puede detectar el campo de fuga. Durante la inspección se forma una especie de circuito magnético entre la pieza y la sonda. El campo magnético inducido en la pieza la satura hasta que ya no puede retener más flujo. El flujo se desborda cuando encuentra una indicación como se observa en la imagen y los sensores colocados estratégicamente pueden medir con precisión el vector tridimensional del campo de fuga. Hay que tener en cuenta que debido a que la fuga de flujo magnético es un vector y que un sensor solo puede medir una dirección, cualquier sonda debe tener tres sensores para medir con precisión los componentes axial, radial y circunferencial de una señal MFL. Vale, ahora vamos a ver cuáles son las normas o códigos que rigen el ensayo MFL. Como primer norma o código tenemos el ASME sección 5, el artículo número 16, en el cual se reescriben los requisitos del método de examinación por MFL. Además de esta, también tenemos la norma ACTME 570-20, en el cual se describen las características y el proceso de aplicación para el método MFL en tuberías y tanques de acero ferromagnético. Ahora, vamos a ver cuáles son las características que se rigen en la norma ACTME 570-20 en el ensayo de MFL para su aplicación en una tubería o en un tanque de acero. Entonces, como primera característica, entonces con este ensayo vamos a detectar discontinuidades superficiales, productos de corrosión uniforme y localizada en tuberías o tanques. Si se quiere, por ejemplo, detectar superficiales, pueden ser detectadas, pero no pueden ser evaluadas con esta técnica. Las tuberías, en este caso, deben tener un diámetro aproximado entre media y 24 pulgadas y espesores de hasta media pulgada. Se pueden inspeccionar productos con recubrimientos y los criterios de aceptación son definidos entre el comprador y el proveedor. Ahora, vamos a ver un video en el cual vamos a explicar un poco cómo sería la aplicación del ensayo de fuga de flujo magnético según la norma ACTME 570-20. Entonces, inicialmente tenemos un equipo con el cual vamos a inspeccionar un área. Este equipo, digamos, ¿qué dispositivos tiene? Tiene dos potentes imanes de tierras raras con el cual se va a crear un campo magnético que va a magnetizar unos milímetros de la pieza a inspeccionar y en la mitad se encuentra un sensor con el que vamos a detectar la fuga. Lo que se hace, se hace es avanzar el dispositivo en la misma dirección del campo y cuando se detecte un tipo de corrosión, lo que hace es que la que la va a registrar son los sensores que se encuentran en la mitad del equipo. Eso se hace en toda el área que nosotros vayamos a inspeccionar, digamos, de la tubería o del tanque. Entonces, cada vez que se encuentra algún tipo de corrosión o una discontinuidad, pues esta la va a registrar. Entonces, ¿qué hace? El equipo está conectado con un tipo de software con el cual se va a realizar un mapeo de la zona inspeccionada con el fin de ver, digamos, dónde se encuentran ubicadas estas indicaciones y de la misma manera, sobre el mapa que se creó de la zona inspeccionada, se le hace un coloreado con el fin de ver, digamos, cuál sería la severidad de estas indicaciones y para luego, digamos, generar un reporte y con ese reporte, digamos, lo que hace es que se anexa esta información y ya se caracteriza, digamos, como tal la indicación. Bueno, las ventajas de esta técnica de ensayos no destructivos, MFL, consiste en que es una inspección bastante rápida, de alta velocidad. Es una solución bastante rápida y eficaz para detectar corrosión, sobre todo en tubos ferromagnéticos. Es bastante sensible para detectar picaduras debidas a la corrosión, sobre todo en materiales como es el acero al carbono. Bueno, es una técnica bastante compatible para realizar inspección a tubos de aleta, que los podemos observar ahí, pues que son un poco complejos de realizar inspecciones. Y también se puede utilizar tubos bastante finos, es decir, de un espesor pequeño, bastante mínimo. Las desventajas de esta técnica de MFL son, pues que el material obligatoriamente tiene que ser ferromagnético. El tamaño de los defectos es bastante limitado y es bastante eficiente para detectar fisuras axiales. Otra cosa bastante mala es que es imposible alcanzar la cobertura, pues, de la pieza que yo estoy inspeccionando, el 100%. También, en esta técnica solo me van a arrojar cosas cualitativas y no cuantitativas, es decir, no voy a saber cuántas indicaciones voy a tener. Y debido exactamente a esto, pues es por las restricciones ambientales y físicas durante la inspección. Es por eso que solo voy a tener cosas cualitativas y no cuantitativas. Entre las aplicaciones de esta técnica de MFL tenemos la inspección de pisos de tanques, la cual, pues, en la máquina que voy a inspeccionar esto, la pantalla me presenta todo en tiempo real y lo puedo hacer manual y de mapeo. Y tiene la capacidad de encontrar defectos que otros escáneres no pueden detectar. Y, pues, esto realmente se hace bastante rápido. También tenemos para la inspección de los bordes de tanques, es decir, pues, que se usa sobre todo para los pegues en la soldadura y este tipo de cosas en las esquinitas. Y este aparato, esta máquina, tiene unas manijas que se pueden sujetar a la carcasa del tanque, pues, para que se pueda realizar muy bien la inspección. Este equipo también está diseñado para realizar un escaneo bastante rápido y muy confiable. Seguidamente, tenemos la inspección en tuberías, las cuales me puede inspeccionar tubos de 5 pulgadas y hasta más. Es bastante bueno esto y se puede realizar a una velocidad de 3 pies por segundo. Puede detectar fugas de agua, combustible y, pues, diferentes productos químicos que la tubería esté transportando.